Nos informan de dos que están atendiendo los túneles, que ha habido robo de cableado, nos informan de ocho empresas que están atendiendo el mantenimiento correctivo y de dos empresas contratadas para los baches, como unas empresas extraordinarias ahí para ahorita que no haya baches y más por el llamado que hicimos hace meses de que había baches que generaban riesgo en los usuarios. Esta gestión no es nada más para el periodo vacacional que estamos haciendo, es constatar que si hay avances, es constatar que hay seguridad en los usuarios para este periodo vacacional, pero no lo vamos a soltar hasta que esté al 100% concluida y aquí lo repito, respaldando la gestión, el trabajo del gobernador Jorge Herrera Calderón. Ellos comentan que para terminar abril se invierten los 510 millones que va gestionado el gobernador. A partir de mayo se empiezan a invertir los 245, que lo comentamos que es poco el recurso para las condiciones que está la supercarretera, por eso la gestión extraordinaria de los diputados federales para que se destine mayor recurso. Pero ellos nos hablan de finales del 2015 para que esté ya solucionado el problema y nada más se mantenga año con año con el mantenimiento preventivo de esta supercarretera, que es una obra en serio muy importante, de una ingeniería impresionante, de las primeras yo creo que a nivel Latinoamérica. Gracias.